Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de un dispositivo móvil que combina tecnología, salud y telemedicina. Se llama Taito Home y para conocer un poquito más de esta tecnología recibimos a la doctora Luciana Gichón, directora técnica de la Española Móvil. Bienvenida, es un gusto. Bienvenida, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, enorme. Bueno, ahí lo tenemos, al Taito Home. ¿Cómo funciona? Bueno, mira, te cuento, un poco para contarle un poco la historia de por qué trajimos el Taito Home. Española Móvil, la emergencia móvil de la Española, es pionera en lo que es la telemedicina en el Uruguay, en lo que respecta a lo que es la prehospitalaria. En realidad nosotros empezamos con la videoconsulta y la videoconsulta ha tomado un rumbo con todo esto de la pandemia. Una dimensión impresionante y en poco tiempo se ha puesto en un lugar donde el paciente quiere la consulta a la distancia con el médico. Entonces, bueno, la idea era traer algo que fuera un paso más. Y el Taito lo que nos permite es no solamente tener una videoconsulta, una consulta a distancia con el paciente, sino que también permite examinar al paciente a la distancia con un dispositivo que en realidad es esto, que tiene unos accesorios que permite examinar al paciente, permite ocultar el corazón, los pulmones, permite ver la garganta, los oídos, tomar la temperatura, ver la piel del paciente. Y realmente de una manera muy sencilla, porque es para todos, para adultos, para pediatría, y se puede usar realmente en el domicilio con una simple guía. O sea, si le hace llegar esto al paciente y con un doctor del otro lado que lo guía. Exacto. En realidad el paciente se hace del aparato y es el médico del otro lado de la pantalla que lo va guiando para ir haciendo el examen, bueno, en realidad el motivo de consulta. ¿A qué público va dirigido? ¿Lo puede usar solo una persona en la familia? No, en realidad lo bueno que tiene el Taito es que se puede usar en grupos familiares, ya que con un dispositivo son 10 personas las que pueden utilizar el aparato. Y bueno, está dirigido en realidad a todo público, adulto, pediatría, personas adultas mayores, que le quede bastante medio como incómodo ir a la consulta presencial, así como también cuando uno va de viaje, porque realmente es reportátil y no es lo mismo tener del otro lado un médico uruguayo que tiene el acceso a tu historia clínica, con tus antecedentes, con la medicación que tomás, y que puedas no solamente interactuar, sino que examinar al paciente con una imagen y un sonido realmente que es de calidad excelente. Claro. ¿Cómo se obtiene? En realidad, bueno, para poder obtener el Taito tenés que ser socio de Española Móvil y después, bueno, por más información, se pueden asesorar con el Departamento de Ventas de Socios, que es el 1920-1234. Aquellos que son socios de la Española Móvil y además son socios de la Española, ¿qué beneficio tiene? Exacto. El Taito en realidad es como el eslabón de la convergencia asistencial de Española y Española Móvil, ya que aquella persona que sea socia de Española y Española Móvil puede acceder en la consulta lo que es los pases e interconsultas, especialistas, puede prescribirle la medicación electrónica y eso viaja directamente a la farmacia de la Española y solamente con una llamada por teléfono o un WhatsApp, el socio puede tener la medicación en su homocidio sin tener que moverse. Lo mismo que exámenes laboratorios, todas esas cosas que se desprenden en una consulta médica. ¿Y qué proyección hacen de esto? Que sin lugar a dudas es algo que llegó para quedarse, ¿no? Cambió, como tú decías en el comienzo, la forma en la cual nos relacionamos con las instituciones médicas. Uno piensa en los adultos mayores que realmente tienen que tratar de cuidarse y ir lo menos posible. Bueno, en realidad la proyección de esto, a ver, hace menos de un año nosotros hablábamos de videoconsulta y lo veíamos como que, bueno, medio como impensado, poder ver la garganta, poder ver el oído, poder ir un poco más allá y sin embargo ya lo tenemos. La telemedicina está en pasos agigantados realmente, digo, es como... Yo creo que vino para quedarse y la gente confía, claro. Y la gente confía, porque ¿qué pasó? Al principio, obviamente, generaba en el uruguayo un poco... Exacto, que no, que el médico, que la consulta presencial. La presencialidad. Y bueno, y un poco como que la pandemia nos obligó a hacer este tipo de medicina y realmente la gente lo usa hoy por hoy, es como una consulta más. Claro. O sea, es una opción más dentro de las consultas médicas. ¿Qué pasa con los niños? Ah, perdón. Los niños... Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Bien, el bebé también. Un adulto que lo ayude, claro. Se ve perfecto, un adulto sí que le lo que es positivo, pero sin ningún tipo de problema. ¿Y es único en el país este aparato? Este aparato es único en el país, sí. Ajá. Solamente el español a móvil lo tiene. ¿Han visto experiencias en otros países? Sí, tenemos la experiencia, en realidad es un producto, en realidad es israelí, ¿tá? Y en Israel se utilizó para el seguimiento de los pacientes con COVID. Realmente ha sido muy bueno porque, claro, mide parámetros, ¿tá? Que te puede ocultar el pulmón, entonces sabe la entrada de aire, te puede mirar la garganta, te puede tomar la temperatura. Parámetros que son del seguimiento de pacientes con COVID, ¿no? Y obviamente mantiene la distancia. Claro. Y aparte, es re sencillo y muy sencillo de la limpieza, la higiene, ¿no? Porque simplemente con agua y jabón o con un algodoncito con alcohol se pueden limpiar. Este es el bajalenguas, los conitos de otoscopio que vienen tanto en la presentación adulta y pediátrica. Esta es una pala de adulto para bajalenguas, pero tenemos más chiquitas para la pediatría. Y los conitos también, para poder mirar el oído. Además es un dispositivo sumamente cómodo y práctico para ponerlo en un bolsito de viaje. Total. O sea, tanto en nuestro país cuando podamos viajar también. Sí, totalmente. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Sí, claro, también. Es fundamental y se ha visto mucho. En realidad nosotros en ese momento todavía no teníamos el taito, pero gente del exterior que estaba viajando, me acuerdo de una chica que estaba con un viaje de la facultad y empezó todo el tema del COVID. Y claro, y a ella no le daba lo mismo estar en contacto con un médico que no le entendía el idioma o que no. Entonces se puso en contacto con nosotros a través de lo que fue la videoconsulta. Y bueno, y el médico realmente viendo su historia y viendo todo, le pudo dar otro tipo de contención. Vamos a hacer una demostración después de la pausa. Siempre encontramos algún conectado en el video de India, ¿no? A ver, ¿quién saca números? Tengo todos los boletos, ¿no? Qué disparate. Perfecto. Después de la pausa me voy a empezar a sentir mal. Voy a generar algo, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, siempre hay algo para visitar. Yo me genero llanto, la risa y la fiebre. ¿Qué quieren que me genere? Chicos, pidan, pidan. Hacemos una pausa y después hacemos una demostración. Está bien, bárbaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!